Con permiso, con permiso, tenemos una entrevista rápido acá. Permítanme, ¿sí? Marco ya está aquí. ¿Sí? ¿Para esta o para la de allá? O todos los que están aquí nos permiten, ah, no, pues es que también es de fuera, ¿verdad? Pues si quieren mandar, o sea, darla aquí en general, sin especificar. ¿Cuánto va a costar el boleto para niños? Yo digo que adultos, 60, ¿no? ¿Cuánto va a costar el niño? El 8 de septiembre vamos a dar todos los detalles sobre la feria. Ese día tendremos todos los detalles sobre la feria. Hoy lanzamos el Palenque, muy contentos de estar aquí, porque Hidalgo tiene algo y latimos con orgullo. Visita Hidalgo. ¿Los costos del Palenque aproximadamente en cuánto? Los costos del Palenque los tiene el empresario que está aquí. Si quieren visitarlo a él, él les va a dar toda la información. Y a partir de este momento están en línea. ¿Cuál es la inversión para este Palenque? La inversión para este Palenque, tenemos grandes inversiones como es el nuevo posicionamiento de butacas, cambio de piso, de servicios sanitarios. Estamos hablando de una inversión de 4 millones más. ¿Pero para los artistas? Para los artistas es el empresario que decide, nosotros únicamente arrendamos espacios. ¿Cuánto es el costo de la concesión que se les dio a la empresa? Más o menos el de 4.5 millones con el cual estamos haciendo todas las renovaciones. Iba a estar en la página también de Transparencia 4, 4.5. Para las personas con discapacidad, si está planeteando, como sabemos en este nuevo gobierno, su lugar como corresponde. ¿En el Palenque también habrá espacios específicos para ellos? A la llegada van a tener la rampa, entrar y lo que le estamos pidiendo a las personas con discapacidad que asistan al Palenque, que lleguen con anterioridad porque va a haber, le llamamos acomodadores, que van a permitir que los coloquen en los lugares ideales, porque por la forma del Palenque es muy difícil, inclusive por la propia estructura del lugar, del espacio, acomodar rampas o demás, lo que sí, a la entrada, desde su llegada al acceso a la entrada y vamos a contar en el interior con acomodadores para que les faciliten el llegar a su espacio. Hablaban de la inversión para todas las áreas, los recintos y ya mencionó el PISAL. ¿Cuánto se va a invertir y a partir de cuándo lo van a intervenir? Eso es únicamente un proyecto que se está realizando, que se solicitó por parte de la Oficialía Mayor y ya el proyecto apenas se va a desarrollar. ¿Ya vieron cómo está el PISAL en puntos críticos? Hay al menos 20 puntos críticos donde ya no hay...